Bueno, esto es... el nombre es una réplica de un perro que está en la familia. Es un Doberman, hecho en arte, en un nuevo sistema, que es arte geométrico. ¿Y de dónde obtuviste todo esto? ¿Por qué esta pieza rompe el molde de todo lo que venís haciendo? Bueno, la verdad que uno cada vez quiere ir encontrando cosas nuevas. Para ir cambiando, para ir mirando a ver qué pasa haciendo piezas distintas. Y esto es una cosa que lo vi en internet. Entonces cuando yo lo vi es una cosa que me llamó la atención. Esto vos lo compras por internet, te mandan los planos, son chiquitos, vos lo podés ampliar hasta llegar al tamaño natural. Y bueno, primero no lo podía conseguir en México o en Norteamérica porque no podía comprar en dólares. Y después no sé qué hizo mi hija, que lo pudimos conseguir. Se consiguió y se... pero lo que tenías era el plano. Tenías que comenzar a armar ese plano. Claro, ellos te lo mandan entonces por internet, vos, como te dije recién, lo ampliar. Incluso viene para hacerlo en cartulina. Cosa que a mí no me gusta eso y... y bueno... Todo eso en metal. Todo eso en metal. Tampoco puedo calcar la imagen arriba de la chapa, del cual cada figura, cada parte que son 66 partes, tengo que pegarlo arriba de una chapa, de un milímetro y medio, cortar todos los pedazos y de ahí entonces ir armándolo. Es decir que te demandó qué cantidad de tiempo armar este rompecabezas. Bueno, estuve 27 días. O sea, es lógico, por ahí es la primera vez que hago algo con planos. Ahora, cuando vos ves los planos, no sabés si disparar o empezar. Son complejos, ¿eh? Es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, viste cómo somos. Al último, cuando más trabajo nos da de hacer algo, más le sacamos el gusto. Claro. Bueno, y obviamente tiene una proporción real al animal que tienen aquí en la casa. Claro. Es la altura, incluso hasta lo medí al perro. Esto tiene 92 centímetros de alto. Que es lo que tiene un perro de edad... ¿Cresado de edad? Claro. El tamaño natural. Bien, bien. Mico, lo exhibís aquí en tu taller, como siempre. Sí, porque esto está recién terminado. Así que todo el que quiere verlo, como digo siempre... Que se acerque. Que se acerque. Y después, bueno, vamos a ver dónde lo vamos a colocar para que lo puedan ver. Muy bien. ¿Con qué material trabajaste? ¿Con el mismo de siempre? ¿Esto es qué? ¿Esta chapa? Esto es chapa negra de un milímetro y medio. Bien. ¿Siempre trabajás con el mismo espesor de la chapa? Casi siempre trabajo con el mismo espesor, porque es un espesor que lo puedo soldar bien. Claro. Por supuesto que a veces cuesta más moldearlo, pero lo puedo soldar bien por el espesor que tiene. Bueno, se suma a una innumerable cantidad de obras. ¿Ya perdiste la cuenta de la cantidad de obras que tenés o no las contabilizaste de vez en cuando? Más o menos lo tengo, pero contando las obras chicas, creo que estoy algo ahora en como 52 piezas. Bueno, vamos por muchas más. Si nos invitaste, seguimos recorriendo el taller. No, lógico. Mientras que podamos mover los brazos y soldar y tener ganas de trabajar, vamos a tratar de que no se nos pase. Muy bien. Mico, muchas gracias. No, gracias a ustedes que siempre están presentes para poder mostrar lo que estoy haciendo.